Vía streaming se lanzó recientemente el nuevo centro de liderazgo C-LIDER, centro asociativo para el liderazgo educacional, uno de los tres nuevos centros financiados por el Ministerio de Educación, iniciativa que tiene como objetivo desarrollar y fortalecer las capacidades de liderazgo en el sistema escolar como una forma de potenciar el aporte que los equipos directivos pueden hacer a la mejora escolar y a su sostenibilidad en el tiempo. El nuevo centro es el resultado de una alianza entre el Centro Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en conjunto con otras instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad de Magallanes. El objetivo principal de nuestra línea es desarrollar, mediante acciones de formación y desarrollo profesional, capacidades personales y profesionales de liderazgo educativo, líderes medios de establecimientos educacionales y de educación parvularia en nuestra región y el país. Agradecer a todo el equipo humano y académico que participó en este proyecto, que sin duda será un gran aporte para una muy buena educación para los niños y adolescentes de nuestro país y de nuestros territorios. La directora ejecutiva de C-Líder se refirió a la misión, valores y visión del centro, destacando aspectos claves como la participación. Sabemos que el liderazgo es una palanca necesaria para movilizar la escuela. Sin embargo, para poder efectivamente movilizar la escuela, se requiere entender más y mejor cómo se despliega en los distintos contextos y niveles educativos. Particularmente importante es cómo el liderazgo puede transformar las trayectorias de mejora que han tenido dificultades y que hoy día son incluso más vulnerables debido a la pandemia. El Centro Asociativo para el Liderazgo Educacional es una institución que busca contribuir a movilizar el mejoramiento sistémico y territorial requerido para avanzar hacia una educación de mayor calidad e inclusión. Los proyectos que desarrollarán durante los próximos cuatro años buscan generar nuevas oportunidades para profundizar y continuar aprendiendo y para reconocer e intervenir en aquellos factores que son clave para la mejora sustentable en los centros educativos de Chile. Construir capacidades de liderazgo en los distintos niveles del sistema escolar con énfasis en la educación pública, integrando tanto prácticas, investigación y política educativa. El cierre del lanzamiento de C-Líder estuvo a cargo del invitado internacional Christopher Chapman, director del Centro Robert Owen para el Cambio Educativo de la Universidad de Glasgow, Escocia, con su presentación Reimaginando el Liderazgo Educacional desde dentro hacia afuera.